¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Sí, muy contento de iniciar una capacitación aquí en la localidad, ya que es muy importante para la formación de todos los ciudadanos. Como dijo Meli, es un curso de capacitación profesional orientado en calidad de atención al cliente. En lo particular, soy capacitador de reproca desde hace 10 años, aprobado por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, que es una dependencia del organismo provincial. Bueno, en lo que abarca lo que es el curso específicamente, en los temas a tocar, vamos a iniciar desde el momento del contacto de la persona que está en la atención al cliente, tanto sea como para prestación de servicio, como para bienes, materiales, muebles que se puedan consumir, por ejemplo, pasando por todo el proceso de venta, de cobranza y la posventa y la atención en general. A su vez, a posterior de la venta finalizada, generando situaciones de fidelización de los clientes, como con promociones, descuentos, todo un formato de marketing vinculado a la empresa que termina reedituando, por supuesto, en mayores ventas, en mayores rendimientos para todas las empresas. Cuando hablamos de atención al cliente, es un amplio campo en el cual estamos justamente enfocándonos, ¿no? Hay mucho para hablar, hay mucho para aprender en esto. Es muy amplio, es muy amplio porque la calidad de atención al cliente también se analizan encuestas, manifestaciones de los otros clientes que pueden estar en la competencia, el impacto que tiene una publicidad o una propaganda, cuál es la diferencia, la importancia del espacio físico, cómo está iluminado, cómo está presentado. Entonces vemos muchísimos temas que terminan dándole una forma a un negocio que reeditúa, como anteriormente les dije, en mayores ventas y en la fidelización de los clientes, que es el objetivo último que hoy por hoy tienen todas las empresas, más con las situaciones por las cuales atravesamos en estos momentos. Vemos en el auditorio que te vas a dirigir que hay muchos empleados del municipio, por ejemplo. Sí, eso es muy importante. También la calidad de atención al cliente en la prestación de los servicios. Que muchas veces es complejo cuando se recibe una mala atención. ¿Cuándo se recibe una mala atención o cuándo se recibe una buena atención? ¿Cuándo un producto es malo? ¿Cuándo un producto es bueno? Vamos a analizar todas esas cosas y vamos a tratar de modificarle que tenga, por supuesto, un impacto altamente positivo en la localidad que en todos lados donde hemos ido a dictarlo ha surtido ese efecto, ¿sí?